Yo estoy en el curso aquí de pregrado y decido decantarme por nutrición, ya que siempre me ha encantado la salud desde pequeña. Y pues también he elegido estar aquí en Adema debido a que me han encantado sus instalaciones, que son muy modernas, y pues también lo tengo cerca de casa.